¡Qué pasa, Ecomanitas! Hoy vamos a ver tres prácticas y ideas muy sencillas de realizar con una garrafa de plástico. Para la primera idea necesitamos la parte superior de la garrafa. Córtala con la ayuda de un cúter. Nos interesa esta pieza de plástico azul que sirve como asa, así que cortamos justo por debajo del aro. Ahora tiramos de lasa para abajo y ya la tenemos. Elimina cualquier saliente o resto de material y ya la puedes usar. Introduce las asas de tu bolsa de la compra por el orificio colocándolas de esta manera y podrás transportar bolsas pesadas cómodamente y sin que se te claven en las manos. Para el segundo ejemplo necesitamos la pieza que nos ha sobrado, donde se enrosca la tapa. Vamos a quitarle la anilla y a continuación marcamos una línea horizontal alrededor de ella. Luego cortamos el sobrante para quedarnos solo con esta parte roscada. Y si es necesario, lija el canto para eliminar cualquier irregularidad del borde. Repite este mismo paso para obtener otra pieza exactamente igual a la que acabamos de hacer. Ahora, con un buen adhesivo instantáneo, cubrimos todo el perímetro de una de las piezas y luego situamos la otra arriba procurando que no quede ningún hueco en la junta de las dos partes. Ya tenemos hecha nuestra pequeña cápsula donde guardar cualquier objeto delicado. Y si por ejemplo vas a la playa, las podrás mantener a salvo del agua y de la arena. Para la tercera idea necesitamos toda la garrafa salvo la parte superior, así que la cortamos a la altura de donde empieza el embudo de la garrafa. A continuación, sécala por dentro con un trapo. Y con spray de color blanco la pintamos entera. Una vez seca la pintura, coge una bolsa e introdúcela en el interior de la garrafa y ya tenemos hecha esta papelera reciclada. ¿Qué tan parecido estas sencillas ideas a partir de una garrafa Ecomanitas? ¿Cuál te ha gustado más? Ya sabes que tienes disponible la guía gratuita Quiero ser un Ecomanitas con la que comenzar tu camino en el reciclaje creativo. Muchas gracias a todos los Ecomanitas que comentáis y compartís los vídeos del canal. Y recuerda que si te ha gustado, compártelo. Si quieres ver más, suscríbete. Y si quieres saber más sobre diseño sostenible, nos vemos en ideatumismo.com